El ramo de San Bartolomé El día 23, víspera de San Bartolomé, es cuando los mayordomos visten el ramo. Lo hacen normalmente en la iglesia con ramas de albahaca, única y exclusivamente albahaca. Y se ha considerado siempre como muy beneficiosa tanto para la salud y también como una planta sagrada. Se le pone roscas de pan, racimos de uva, ciruelas, manzanas, peras, siempre frutos normalmente que se dan en el campo, en esta tierra. Y es como agradecimiento por los frutos recibidos al santo. Últimamente ya se le ponen banderitas de Castilla-La Mancha, de España, alguna cinta de adorno, eso ya según el gusto de los mayordomos del año. Y por último, ahora también últimamente se está haciendo un plato de cerámica de talavera. Ese se regala, es el que se queda, los mayordomos que entran se quedan con ese plato. Y después, el día 24, que es el día de San Bartolomé, en la fiesta mayor, la misa se bendice ese ramo y a la salida de la misa, aquí en la salida de la iglesia, en el portalillo de la iglesia, es donde se hace la subasta del ramo. Así pues, queda abierta la subasta. Y se hace en Celemines. Es una medida agraria de trigo antigua y equivale a 11,5 kilos de la actualidad. En 1285 ya se cita el pueblo de Marrupe. Creemos que ya entonces se celebraba la fiesta y existía el ramo, aunque no tenemos ninguna constancia de ella, puesto que se han perdido muchísimos libros. También, posteriormente, se cita en 1574, 1578. Todo ha ido cambiando, por supuesto, con el paso de los años, la forma de adornarle y también los productos diferentes que se va acostumbrando a poner. Cada mayordomo también le gusta ponerlo de una forma u otra. Pero siempre el ramo es el principal protagonista en la fiesta de San Bartolomé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!